A 11 años de haberse realizado los trabajos de resarcimiento de daños de la duela del piso del templo de Santa Presca, así luce, se está hundiendo. Se cambiaron más de 700 piezas que en realidad fueron injertos, mismos que ahora se está viendo que los trabajos no tuvieron la calidad, se está hundiendo el piso. La cosa es de que, recordemos que hace tiempo, cuando estaba este señor Isaac Estrada, que estaba de restaurador, mandó a tener gente para hacerle al piso unos injertos. Ahí se miran los señalamientos, mira, si enfocas tu cámara vas a ver que ahí están los injertos que supuestamente hicieron. Bueno, esto es lo que ha cocinado, que la duela se afloje, la duela se afloja y se puso esto por precaución a que un visitante se vaya a tropezar o vaya a sumir más o rompa la duela y cause un problema mayor. Entonces, esto es lo que yo les publiqué en mi muro, las anomalías que han hecho a través de muchos años de lo que hay aquí en el piso del templo de Santa Presca. Recuerden que hace tiempo también les informé de la limpieza que hicimos entre todos los guías de quitar los chicles, sí, pero estos señores que vinieron, no vinieron a quitar los chicles, vinieron a hacer, a poner unos pedazos de madera que no sé para qué. Yo como les dije cuando se estaba haciendo, abriendo las, cuando quitaban las velas, yo les dije, ustedes no vienen a hacer un injerto, ustedes vienen buscando algo a ver qué cosa encuentran debajo de Santa Prisca. Así es que pues déjenla tal como está. Pusieron 876 pedazos de duela que dicen que era cedro de Canadá. Y pues el mejor cedro lo tenemos en México, yo se los dije. Que traían la caoba, y si vemos, ahí están las pruebas, que no es la caoba que ellos trajeron. Es una caoba más clara y además ni es caoba, fue madera pintada. A lo que yo tuve noticias en ese tiempo, lo que cobraron fueron 2 millones de pesos por hacer esas porquerías, sí. Entonces, hoy estamos dándonos cuenta que viene suscitando un problema a través del tiempo, que estas personas no supieron amacizar ni ponerle la duela tal como era. Ahí tenemos la prueba, si tú te agachas, miras o pisas, vas a darte cuenta cómo la duela se sume. Entonces, esa es la protección que se le está dando y se arrimaron las bancas. Ahorita no sé por qué las que te pusieron en esa forma. Pero hay gente tan inconsciente que se hacen pasar como guías, que no saben lo que es Santa Prisca, que no saben cuidar quién es Santa Prisca, vienen y quitan esto, valiéndoles a ellos un cacahuate si se quita o pasa algo, no. No, no, eso se debe de respetar si hay algo. Si hay una cinta amarilla en la cual dice prohibido el paso, entonces debemos respetar que está prohibido el paso, sí. Es lo que mucha gente no se da cuenta. Nos mencionan, a mí me lo han criticado, que qué cosa doy yo, qué cosa yo hago, qué cosa el otro. No se dan cuenta, es que yo no tengo que decir lo que yo hago, mejor quiero que lo vean ellos, sí. Y yo prefiero que vean que digan, ay, ese cuate está haciendo esto, y no que yo ande diciendo lo que yo hago y lo que no hago. No, no, no. Yo sé lo que hago en Santa Prisca, mi misión es cuidar este monumento, que yo cualquier cosa que pase, tengo que reportarlo al INA o al párroco. Más de 700 injertos de madera, de supuestamente de cedro rojo de Canadá y de caoba, que no era caoba, que era madera pintada, se está reflejando ya. Estos pésimos trabajos ahora los está reflejando el piso, la duela del templo de Santa Prisca.